Según la dirigente gremial Marta Ruth Velázquez, esta situación de incertidumbre y zozobra ha generado un clima y ambiente adversos en el resto del país, que consideran la capital santandereana como una de las de mayor progreso, pujanza y desarrollo de los últimos años, pero que comentarios negativos de escepticismo y crisis, como los del Burgomaestre, causan un impacto entre el empresariado local y regional. Salir abiertamente a decir esto ha hecho daño, hace que se pierda la confianza en la ciudad. Ya llevamos muchos años los dirigentes gremiales, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, trabajando por levantar la imagen de la ciudad, de hecho los anteriores mandatarios también con unas inversiones importantes en campañas, en publicidad, para que de un momento a otro el tema se afecte tan drásticamente. Velázquez también se refirió a los efectos y perjuicios que provocarían la dinámica comercial y económica del sector, y sobre todo en el bolsillo de los consumidores, la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional, que grabaría varios productos de la canasta básica, los salarios de la clase media y la sobretasa a la gasolina. Estar muy atentos a cómo va a afectar esa reforma a esa industria avícola, porque de ser así vamos a salir en busca de ayuda de ellos, obviamente con una vocería tan importante. Los congresistas no pueden ser ajenos a la realidad que vive el sector, y aquí pues lo mínimo que pueden hacer es enterarse y salir a defender no solamente el sector avícola, sino todos aquellos sectores que de alguna manera se vayan a ver afectados por una reforma tributaria. El crecimiento de la industria avícola, pese a factores adversos como el precio del dólar, el fenómeno del niño y el paro caminero, son pruebas de la consolidación del sector, no obstante aspectos que preocupan a los dirigentes por su impacto y connotación nacionales.